Cuando te vuelva a ver Que se burla perversamente de nuestros planes Y hace tiempo que planearon volver a arrojar las llaves Cuando te vuelva a ver, creerás que te persigo Cuando te vuelva a ver, podría quedarme contigo Un portante azul a dos ratos, una de estas mañanas Volverá una flor a tu alumno en fotos, relámpago a tu ventana Y quizás digas todo sigue igual, has cambiado soy igual que antes Y si el mundo está y ahora nos da igual Pero ya nada será igual porque hay que volver a ver Ha sido extraño sentir como un viaje a través del limbo Y cuando te vuelva a ver, entre sábado y domingo Me reconoquiste atrás, vacilé en la estación del bravo Y aún existe y ya no pregunta al viajero dónde has estado Y quizás digas todo sigue igual, has cambiado soy igual que antes Y si el mundo está y ahora nos da igual Pero ya nada será igual porque hay que volver a ver Y si el mundo está y ahora nos da igual Y si el mundo está y ahora nos da igual Y si el mundo está y ahora nos da igual Y si el mundo está y ahora nos da igual Y si el mundo está y ahora nos da igual Y si el mundo está y ahora nos da igual Y si el mundo está y ahora nos da igual Y si el mundo está y ahora nos da igual Y si el mundo está y ahora nos da igual Y si el mundo está y ahora nos da igual